Se llama Papudo Oguero, como el hombre de la tierra Santa Pesina. Ahí está, el Oguero Rosado de Flores de Punta, que va buscando la quemorra cuando va a llegar sin lugar a duda el tiempo para el pimpollo de la caballada del Ponte Miranda. Cuando salire, salió señores, a ver siquiera, es que los ojos me lo sacan cuando lleguieron. Ahí está el pico, que va a llorar desde aquí, que la panza de la cara sola, que la gente lo sacan cuando llegue a la cara sola, que la gente lo sacan cuando llegue a la cara sola. ¡Dónde está el pago, este caúl con la producción de los calles! ¡Alguero estamos trabajando, pero no me lo sacan cuando se encuentran! ¡Le se ofrecen a un pueblo caballeras! ¡Miren! ¡Que es otro tremendo! Perro, como dijo Saúl Huachón, ¿Este le gusta equilibrar y le gusta ser a un lado porque es campero? ¡Ay, lo tienes, señores! ¡Ay, qué larga! ¿Pero lo mismo? Nada menos. Para el que se lo unca y el tanto de control. ¿Qué es lo que? Nada más gusto de él. ¿Qué parecía la fiamita? ¿Talgo defiendo el hombro? ¿Se creó el pago de frente a mí? ¿Tú crees que afuera el ánimo de que es una lápia? ¿Va a lograr la equilibrar? ¿Talgo de la fiamita? 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 ¿Se pone de punta? Ahí está el reservado. ¿No va trabajando el hombre? Con la mirada, pica en la cabeza. ¿En tiempo que lo sorprende? ¡Tiempo mucho! ¡Tiempo mucho! ¡Tiempo mucho! ¡Tiempo mucho! ¡Tiempo mucho! el barajo, lo conozco el voto, se levanta arriba, la toca con el revén que tiene los pierros, ya incomoda, se volvió a la lupa, hay garrones ahí, va con que arriba, se va a dar, se aplauda a Alon. Presentación de camarones, se va Marito Sarasa, arrancó el parís, se loco, es bueno el poquito de que hay con los cuerdos, no se trabaja en la pedalea el parís, no se quede en este equipo, el primero de otro, ahí están tocando los, todos los que aún lo se llora y ustedes paladón. El amigo Río con Adrián Giacones, la corralera, pero sin peligro.